¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Zambrano. Soy profesor ordinario del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dicto cursos sobre sociología jurídica y derecho a los pueblos indígenas. Me encargo de trabajar el tema de pueblos indígenas desde hace algún tiempo y en esta oportunidad he recibido la invitación de parte del enfoque derecho para poder responder una serie de preguntas en el marco de la semana temática. ¿Por qué los pueblos indígenas se enfrentan a amenazas de cambio climático que otros grupos de la sociedad no llegan a experimentar? Lo primero que hay que decir es que los pueblos, que toda la humanidad se va a enfrentar al cambio climático. Sin embargo, el cambio climático afecta de manera diferente a los grupos humanos que habitamos en el planeta. En este caso, los pueblos indígenas tienen distinta manera de realizar sus actividades relacionadas a la manifestación de sus culturas y el cambio climático les afecta distinto. Y en ese sentido se afecta distinto porque muchas de sus prácticas culturales están asentadas en espacios territoriales que se han visto mayormente presionados y agravados por una serie de prácticas humanas externas a estos territorios que terminan agravando la situación frente al cambio climático. Eso hace que sus territorios reciban una serie de presiones de distintos tipos que terminan generando afectaciones a sus condiciones de vida y a sus modos como realizan sus prácticas ancestrales. Es por ello que lo que podemos decir es que los pueblos indígenas frente al cambio climático no solamente reciben la serie de amenazas que recibe toda la humanidad, sino que éstas se pueden ver agravadas justamente porque sus territorios terminan siendo más afectados por la serie de presiones externas que reciben. ¿Qué hace que los pueblos indígenas sean agentes de cambio? Los pueblos indígenas en un alto porcentaje se encuentran asentados y habitando distintos territorios en distintas partes del mundo en condiciones geográficas particulares. No necesariamente se encuentran en su mayoría en los espacios urbanos que conocemos o con los cuales estamos habituados, sino que se encuentran en vastas regiones que son extensas en el globo, que pueden estar representadas por grandes desiertos, o zonas altoandinas, o en la Amazonía, por ejemplo, donde tienen una serie de prácticas que se relacionan muchísimo con la manera como utilizan esos espacios territoriales y cómo utilizan los recursos naturales que se encuentran en estos espacios territoriales. Entonces, cuando nos preguntamos por qué son agentes del cambio frente a la situación que estamos viviendo, han observado estos espacios territoriales, esos territorios, en condiciones de coordinación y articulación con la con la naturaleza, con el con la realidad de la biodiversidad que existe en estos espacios territoriales. Hay una una articulación bastante asentada respecto a la forma como han mantenido sus costumbres y mantenido los espacios territoriales a partir de esas costumbres. Entonces, permiten ser entendidos como agentes del cambio, porque justamente la manera de cómo se propone ayudar a este rebatir y confrontar el cambio climático es a través del reconocimiento de justamente esas prácticas de cuidado del entorno ambiental. Los pueblos indígenas están en las condiciones de poder ser agentes de cambio y que necesitarían para ello. En la en esta última COP, en la COP 26, los pueblos indígenas han presentado una serie de propuestas clarísimas respecto a su rol frente al cambio climático, frente a las acciones que se tienen que llevar para poder llevar a cabo actividades que respondan de forma articulada, ordenada y profesional frente al cambio climático. Los mensajes han sido claros, los mensajes han sido propuestos en todos los idiomas. A diferencia de años anteriores, donde la temática central es una temática ambiental sin necesidad de la presencia de pueblos indígenas, esta COP ha sido para ir manifestando que si queremos realmente llevar a cabo acciones de mejor decisiones climata, no se pueden hacer el rol que han tenido y pueden tener los pueblos indígenas. Significa que debemos empezar a cambiar el enfoque de trabajo para que los pueblos indígenas dejen de ser actores pasivos que reciben únicamente a manera de beneficiarios las tareas y actividades vinculadas a qué se puede hacer frente al cambio climático para empezar a convertirse en actores activos, vaga la redundancia, es decir, que sean partícipes en todo el momento del diseño y luego la implementación de acciones estatales y privadas, ya sea con apoyo de la cooperación internacional o con el financiamiento privado, de lo que significa llevar a cabo acciones que garanticen las condiciones climatológicas, los procesos agroindustriales, la producción, etcétera, etcétera, es decir, involucrarles muchísimo más frente a las acciones que puedan llevarse a cabo. En ese sentido es que justamente los vemos como agentes del cambio, porque se ha demostrado en varias oportunidades que los pueblos indígenas saben cuidar el bosque, saben cuidar la naturaleza, porque culturalmente e históricamente lo han venido haciendo. Entonces esas prácticas deben ser reconocidas justamente como líneas centrales que van permitiendo identificar cómo hacer justamente para llevar a cabo las tareas que están pendientes para poder responder frente a lo que va a significar el futuro frente al cambio climático que se nos está viniendo cada vez mucho más fuerte. ¿Qué se necesita? Se necesita tener claridad respecto a la manera como vamos a llevar a la práctica esto que estamos conversando, porque la COP ya lo mencionó, entre otras cosas, por ejemplo, lo relacionado a que los financiamientos para ayudar en el trabajo con pueblos indígenas vayan directamente a los pueblos indígenas, y que nos olvidemos de los y las intermediarios, que muchas veces son quienes concentran la mayor cantidad de los financiamientos, y que estos financiamientos puedan ir directamente y ser trabajados con los pueblos indígenas. ¿Qué se necesita? Tener claridad de cómo se van a llevar a cabo estos desembolsos, y cómo se van a poder ir efectivamente destinando claramente para poder llevar a cabo los impactos necesarios en las mejores las condiciones climatológicas del planeta. Eso siempre con participación y consulta de los pueblos indígenas, ya que finalmente son aquellas personas que históricamente han ido demostrando que saben qué hacer frente al cambio climático, y que es necesario que dejen de ser actores pasivos para convertirse en actores mucho más presentes y centrales en la manera como se establecen políticas, normativas, programas, proyectos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las principales acciones de los pueblos indígenas para cuidar el medio ambiente? Los pueblos indígenas son guardianes del bosque, número uno. Y como guardianes del bosque son aquellos grupos humanos que a través de su experiencia histórica han ido demostrando, y lo pueden demostrar, que saben qué hacer para cuidar el bosque justamente. Si es que la redundancia nos puede servir para que el ejemplo quede suficientemente claro. Eso significa que no podemos olvidar que si queremos realmente llevar acciones concretas que signifiquen el cuidado de los bosques en pie, que no generen emisiones de carbono, que tomen en consideración el cuidado de la naturaleza, se deben establecer más canales de participación, consulta, e incluso consentimiento con los pueblos indígenas, y en particular con las mujeres indígenas, en tanto no solamente guardianas del bosque, sino también de una serie de conocimientos ancestrales que deben ser sustantivos a la gestión estatal. En ese sentido, lo que tenemos que tener muy en claro es que las acciones para cuidar el medio ambiente, que tienen como actor principal a los estados, no pueden hacerse si es que no se tienen espacios de articulación con sociedad civil, con sector privado, y con pueblos indígenas, dado que el conocimiento que han ido adquiriendo a través de décadas, por no decir siglos, va a permitir tener una claridad mucho más presente y práctica respecto a cómo establecer acciones que efectivamente logren los resultados que se están esperando, quizás no en el corto plazo, pero al menos en el mediano y largo plazo. La emergencia climática no está dando tiempo para no tener en consideración a todos y todas en este trabajo de acciones conjuntas que podamos llevar a cabo. Y en ese sentido, los pueblos indígenas tienen un rol fundamental y central, siempre considerando además internamente las propias agendas, propias agendas que pueden tener los grupos que pueden estar ahí, como pueden ser las mujeres jóvenes, las mujeres adultas, los niños y las niñas, los más ancianos, etcétera, etcétera. Porque finalmente, cada grupo no puede verse tampoco como un bolsón homogéneo, sino que va a tener distintas maneras de ir presentando propuestas de acción frente a la situación conjunta, que significa que todos y todas tenemos un nivel de responsabilidad para poder actuar frente al cambio climático. Este sería mi punto a resaltar desde mi punto a resaltar desde mi parte. Chau!